Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a la hora que me estén viendo. Bienvenidos a mi canal SusiQ2020, explorando la sexualidad humana. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Yo por mi parte, como en cada emisión, muy contenta y muy agradecida con todos ustedes. Gracias por seguirme, gracias por escucharme, gracias por regalarme unos minutos de su maravilloso tiempo para verme, para aprender un poquito más de la sexualidad humana y, como todos los viernes, en este viernes, viernes de cine erótico, para platicar de una película llena de erotismo, una película llena de sensualidad, sexualidad, entre muchas otras cosas más. Pero bien, antes de empezar, como siempre, como en cada emisión, mando muchísimos saludos a toda la gente linda que me escribe, de Argentina, de Chile, Guatemala, Ecuador. De verdad, muchas gracias, gente linda, gente hermosa, toda la gente que me ve, toda la gente que me sigue, gracias, de verdad. Seguiré generando más contenidos interesantes, divertidos y de todo un poco. En esta ocasión, pues, vamos a platicar de una película súper erótica. Cada película que veo, la verdad es que me, todas las películas que veo me gustan bastante. Siempre termino con un buen sabor de boca y, mientras más estudio, mientras más investigo, mientras más aprendo del erotismo, pues, creo que cada vez me gusta más. Y esta película no es la excepción. En esta ocasión vamos a platicar de esta película que se llama Las Edades de Lulu. ¿La han escuchado? Si no la han escuchado, si no la han visto, les voy a dejar en la caja de comentarios el link para que la vean. La pude conseguir sin costo, muy buena película. Se dan su tiempecito un rato en la noche, antes de dormir o en un ratito. Es una muy buena película llena de erotismo. Bueno, pues, esta película española, erótico, dramática, valga la redundancia, 1990, escrita y dirigida por nuestro gran escritor, Vigas Luna. Sí, fíjense que esta película me identifiqué mucho con ella. La verdad es que recordé muchas cosas y me vinieron muchas memorias a la mente. No sé si muchas mujeres que la vean se sientan identificadas, pero yo en mi caso creo que me sentí bastante identificada con esta película. Esta película es la adaptación de la novela no homónima de Almuneda Grandes. Es la novela y obviamente la adaptación al cine de Vigas Luna. Es la historia de Lulú, una chica de 15 años que sucumbe al atractivo de Pablo, un amigo de la familia. Y después de esta experiencia, Lulú alimenta durante mucho, mucho tiempo el deseo por este hombre que volverá para traer en su vida años más tarde el prolongado juego amoroso de la niñez. Entonces, Pablo crea en ella un mundo, un mundo aparte, ella y Pablo realmente la veo y me emociono. La vi y me emocioné porque qué bonito sería encontrar una pareja con la que embones tan perfectamente como en esta película. Lulú y Pablo se complementan y se aman tanto. Es fascinante, realmente. Pablo y ella crean un mundo aparte, un universo privado donde ellos experimentan muchísimo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes, muy eróticas. Pero algo pasa en la historia y hay un detalle y se quiebra. Y Lulú, pues ya a los 30 años, se va por otro camino. Pero bueno, no quiero adentrarme mucho para que ustedes la vean, la disfruten. Esta película llena de sexualidad y de erotismo. Comentarles el origen de la película, el libro escrito al Moneda Grandes. La verdad es que no he leído el libro, me interesaría mucho encontrar y leer el libro para hacer la comparación del libro. La película sería excelente. Una pequeña acotación. En Vigas Luna tenía la obsesión por la comida, los derivados del cuerpo a través de los sentidos, como son los olores, los sonidos, los sabores, las texturas, lo voluptuoso, lo sensual. El gozo a través de la vista. Todo eso nos lo transmite en la película. La película está llena de cómo ellos disfrutan en todos sus sentidos. Ellos realmente es un erotismo fantástico desde que ella está pequeña. Yo me identifiqué mucho con la película porque yo pienso que muchas mujeres hemos pasado por esa escena donde Lulú se va con el amigo de su hermano y se enamora. O tiene, como dicen ahora, tiene un crush. Porque a mí me llegó a pasar que te enamoras del maestro cuando eres chica, cuando vas en la primaria, en la secundaria, y ves al maestro y lo idealizas y te enamoras del maestro. Creo que muchas mujeres pasamos por esa parte de enamorarnos de esa figura masculina, grande. Y ella, a esa edad, la invita a un concierto y la lleva. Y al regreso, ella, sin quererlo, o a lo mejor si deseándolo, pues pierde su virginidad sin perderla. Es una escena súper interesante y me trajo muchos recuerdos. Que de verdad yo creo que muchas mujeres hemos pasado por una situación así, es erótica y sensual y llena de pasión. Eso, hay muchísima pasión dentro de esta historia. Pero en realidad, la parte más importante de la película, o lo que la película nos enseña, es la transgresión. Es la transgresión de Lulú. Ella está obsesionada con el sexo. Es una de sus pasiones el sexo. Ella disfruta muchísimo, muchísimo el sexo. Ella quiere experimentar mucho más cosas. Y las vive junto con él. Y las goza y las disfrutan entre los dos. Y cómo las pasiones nos pueden llevar a perder muchas cosas. Porque ella realmente es uno de sus enormes placeres. Ella lo disfruta al máximo. Y ella quiere experimentar más cosas. Y su esposo participe. Pero ahí hay un tema de incesto donde se quiebra. La relación se rompe y Lulú se va por otro camino. Y se pierde un poco. Y en ese lapso en el que ella se pierde, ella quiere seguir experimentando y quiere seguir viviendo. Porque trata de las edades de una mujer, la evolución de su sexualidad. Lulú es una niña que se enamora de un hombre mayor. Y la película nos va mostrando diferentes formas de sexo y cómo las vive Lulú. La primera escena de ella es el sexo oral que le hace a su amigo. Y es así como ella pierde la virginidad sin siquiera ser penetrada. Es una película realmente súper erótica. Transgresora. Y en cierta forma me identifico con Lulú. Me identifico mucho con ella. Y aunque no he vivido cosas así, pero me encantaría. Me encantaría tener esa libertad que Lulú tiene en la película. En relación a su sexualidad. Pero lo más maravilloso es que haya encontrado a este hombre con el que realmente, wow, con el que realmente lo tiene todo. Porque tratan de experimentar cosas y cuando están experimentando ahí invitan a un homosexual y empiezan a experimentar. Él le dice, yo no necesito más nada, yo te tengo a ti, eres todo lo que necesito. Y él encuentra realmente cómo complementarse con ella. Hacen una pareja extraordinaria. Más sin embargo, pues la riegan ahí. Hay una parte en donde se rompe. Pues la confianza, ¿no? Véanla. Está súper buena. Yo me identifiqué en muchos aspectos. Me encantó. Todas las películas que veo me encantan. Pero esto especialmente porque me identifiqué muchísimo con Lulú. Y me hubiera gustado haber encontrado un hombre así, una pareja así. Con quien me pudiera complementar sexualmente tanto con esa pareja de ser algo muy maravilloso. Y al inicio, cuando ella se casa con él, hay una escena donde le comenta la amiga o familiar. Oye, pues Lulú es bien prendida, bien cachonda, bien apasionada. Y le contesta a la chica, pues sí, por eso él se casa con ella. Porque ella, ella lo tiene, tiene esa parte. Y en fin, está buenísima la película. Hay muchas escenas muy buenas. Desde que ella está pequeña. Como él la depila. La depila. La acuesta, la sienta en un sillón y la empieza a depilar. Y ella le dice a él que ella haya estado con alguien más. Pero no les voy a contar más. Por favor, véanla. Está buena la película. Hay muchas otras cosas. Escenas donde comparten con otra pareja. Hay por ahí un tercero. Es donde se quiebra un poquito. Que ella lo sabía porque ella se ve que lo disfruta. Ella se ve que lo goza. Y recuerdo y digo, chispas, a veces situaciones que tú ves, dices, yo pasé por algo así. Y es cuando te mueve fibras y te hace recordar y te hace sentir. Es lo bonito del cine. Que te mueve fibras y te recuerda vivencias. Y a veces nos entra cierta nostalgia. Porque recordamos. Y recordar. Muchas veces recordar es volver a vivir. ¿No lo creen? Pues, de verdad, esta película que nos habla de la transgresión sexual, vale la pena. Se las recomiendo ampliamente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por escucharme. Gracias por su tiempo. Les mando un millón de besos. Cuídense mucho. Sigo en TikTok. Sigo en Instagram. Seguiré trabajando un poquito más en Instagram por cuestiones de que si quitan esto de TikTok. Bueno, esperemos que no. No, pero si llega a suceder, pues, tú y empezar a trabajar en Instagram, que todavía me cuesta. Pero bueno, gracias a todos. Gracias por su tiempo. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y vean, por favor, las edades de Lulu. Una película que nos habla de la transgresión sexual. Vale la pena. ¿Hasta dónde nos puede llevar la pasión? Que si yo les contara. ¿Hasta dónde podemos llegar a perder la cabeza por las pasiones? Buenísima. Gracias a todos. Muy, muy buenas noches. Los quiero mucho. Noches, días, a la hora que me estén sintonizando. Mil besos. Gracias. SusiQ2020. Explorando la sexualidad humana. Que tengan un excelente fin de semana. Besos.